Mi amor ¿Dónde es Carlos? Mira, ¿dónde está la amiga? Chate Qué guapo, Sibra ¿Qué tal? Pero qué guapo ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Bien ¿Cuándo venía hoy, ahora? Sí, ahora La maleta se la llegó ya La maleta se la llegó ya La maleta se la llegó ya A ver, no, igual, mejor, pues bien Ha sido llegado y empezó la procesión ¿A qué hora ya empezó? ¿A qué hora ya salió? Pues, a ver, salió, salió Hemos salido sobre las doce Hemos salido sobre las doce Pero luego hemos tenido quejar Para que se olvide trabajar con las casas Hemos estado ahí en el parque comercial Esperamos Que le doyamos salido sobre las doce ¿Había mucha mucha? Sí, ¿había mucha mucha? ¿No cuento? ¿Has venido bien? Sí ¿Has venido bien? ¿Has venido bien? ¿Has venido ahí? Esa venido también ¿Has venido bien? ¿Has venido bien? Virgen María, tuyo es mi amor, tuyo es mi amor. Virgen María, 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 tuyo es mi amor.